Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo ubicar las notas en el mástil. Para no tener que memorizar todas las notas del mástil, generalmente la mayoría de las personas saben por lo menos un par de acá arriba. Fa, Sol, La, un par de acá y las cuerdas al aire. Ok, entonces, para no tener que memorizar todas las notas, lo que vamos a usar es un sistema de relaciones, de octavas, más que nada. Entonces, supongamos que tenemos este Fa y queremos encontrar las diferentes octavas de esa nota. Tenemos tres octavas que tenemos que poder ubicar inmediatamente después de elegir una nota. En este caso tenemos el Fa. La primera octava la vamos a tener en el traste 13, ¿sí? O sea, 12 trastes más adelante. Sabiendo eso, podemos usar el principio de que si tenemos una nota en el traste 5 de una cuerda, la podemos encontrar en la cuerda al aire justo abajo de esa. Esto es porque la guitarra está afinada por cuartas, ¿sí? ¿Qué significa que está afinada por cuartas? Que si esta cuerda es Mi, la próxima cuerda va a ser Mi, Fa, Sol, La. La cuarta, ¿sí? Por eso Mi, La, Re, Sol. Y tenemos este temita acá entre la tercera y la segunda que ya vamos a llegar a eso. Entonces, tenemos el Fa de acá, el Fa de acá y si usamos el principio este de que la guitarra está afinada por cuartas, tenemos que cinco trastes más atrás de este Fa de acá, en la cuerda de abajo, tenemos esa misma nota. Teniendo eso en cuenta, vamos a encontrar que la octava de la nota que estamos tocando acá, la podemos encontrar siete trastes más arriba en la cuerda de abajo. Para mí, abajo es esto, y cuando digo trastes arriba, o adelante debería decir, adelante, atrás, abajo, arriba, ¿sí? Para que estemos claros en eso y que no haya confusiones. Porque hay mucha gente, que de hecho es la forma correcta de decirle, que la quinta cuerda sería la cuerda de arriba de la sexta. Pero yo, viéndolo desde un punto de vista totalmente físico y cavernícola como soy, es la cuerda que está abajo, porque la estamos viendo desde acá. Entonces, si estamos en el traste uno, siete trastes más adelante, tenemos la segunda octava de esa nota. ¿Sí? Siete trastes adelante en la cuerda de abajo, ¿sí? Y si agarramos esta nota y la tratamos de ubicar también en la cuerda de abajo, tenemos que en el traste tres de la cuarta cuerda, tenemos también esa misma nota. Entonces, ya de movida, estamos ubicando tres octavas distintas de la misma nota, del mismo Fa. Un buen ejercicio para hacer es encontrar... Ir al traste 24 si su guitarra tiene, si tiene 22, compren una con 24. No, mentira. Al traste más agudo que pueda venir de la sexta cuerda y tratar de ubicar esa misma nota en las cuerdas de abajo. Sí, fíjense, acá estoy tocando el Mi, el tercer Mi que aparece en la sexta cuerda, en el traste 24. De acá me voy al 19, siempre le resto 5. Del 19 al 14, del 14 al 9, y acá, entre la tercera y la segunda cuerda, hay un pequeño cambio. ¿Por qué? Como dije hace un rato, la guitarra está afinada por cuartas, ¿sí? Entonces, siempre que toquemos una cuerda, la cuerda de abajo debería ser la cuarta justa. Pero en el caso de la tercera y la segunda cuerda, en afinación estándar, están afinadas por una tercera mayor, cuatro semitonos. Entonces, si queremos encontrar una nota abajo de la tercera cuerda, tenemos que ir cuatro trastes para adelante, para atrás, perdón, en vez de cinco. Sí, ahí se van a dar cuenta. Si la guitarra está desafinada. Y después de la segunda a la primera, sigue siendo igual que en todas las otras, cinco. Bien, entonces, ¿cómo nos va a ayudar esto a encontrar las notas? Si, por ejemplo, tenemos una nota, nos dicen, bueno, que estamos acá, traste 8 de la cuarta cuerda, y no sabemos qué nota es. Capaz es más fácil pensar en esta nota como esta de acá arriba. Y si ustedes ya saben que acá hay un La, esto va a ser un La sostenido o un Si bemol, dependiendo de la escala en la que estemos. ¿Sí? Podemos usar esta regla de las octavas en cualquiera de los sentidos, hacia atrás o hacia adelante, para encontrar las notas. Entonces, si estoy acá, digo, uh, ¿qué nota es esta? Ah, La sostenido. Listo. Listo. Ese sería el método, digamos. También podríamos haber dicho, de acá me voy 7 para atrás y a la cuerda de arriba, y es efectivamente un Si bemol. Ahora, también podemos hacerlo hacia el otro lado, suponiendo que vamos a otro, vamos acá. Traste 6, tercera cuerda. Traste 6, tercera cuerda. O sea, ¿quién toca en ese traste? ¿Vos? La menor pentatónica 1, papá. Aguante la pentatónica 1, vieja. Yo no entiendo para qué hay 5 posiciones de la pentatónica, si después todos terminan haciendo... Volviendo a lo que estaba hablando antes. Estamos acá. Traste 6, tercera cuerda. Entonces, estamos en un traste de mierda. Entonces, podemos ir hacia arriba, por la octava, y van a ver que es un Do sostenido, o también pueden ir hacia el otro sentido. Ahí, fíjense que la octava, ya cuando pasamos la segunda cuerda, la octava, son 3 trastes hacia adelante. Por esto de que se corre todo por la segunda cuerda. Traste 9, primera cuerda, que es lo mismo que traste 9, sexta cuerda, Do sostenido. Y si no, nos podemos ir 8 para adelante, y ahí tenemos el Do sostenido. Tienen que tener muy claro que el traste 12 es la misma nota que la cuerda al aire. Y eso lo tienen que usar a su favor, porque si de repente están tocando en el traste 10, en el traste 11, va a ser la nota, un tono atrás, o un semitono atrás, por ejemplo, si estamos acá, una que por ahí es medio difícil. Traste 11, segunda cuerda. Si sabemos que esto es un Si, automáticamente, esto es un Si bemol. No hay forma de equivocarse. Todo esto es medio bemol, Si bemol, Sol bemol, Re bemol, etc. Y acá, estamos a un tono atrás. Entonces, ahí vamos a tener el Re, el La, el Fa, etc. Bueno, esos son los tips que tengo para darles hoy acerca de cómo encontrar las notas en el mástil. Si les gustó, recuerden compartir el video, darle like, suscribirse al canal y chequeen por favor el canal de mi banda Trigonal que vamos a estar subiendo todo el show que hicimos en el Manija Cósmica el viernes pasado. Uy, se me caga la guitarra. Y vamos a estar subiendo nuestro single a partir del mes de agosto, a partir del 20 de agosto, por ahí, va a estar saliendo. Así que vayan preparando las nalgas. Bueno, eso es todo por hoy. No tengo más nada que compartirles. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima. ¡Chau!